¿Qué tal amigos y seguidores de lente regional punto con el COVID-19 no puede ser este año una disculpa para no ofrecer garantías de cultura, deporte y recreación a nuestros niños, niñas y adolescentes? precisamente la Secretaría de Cultura de Florencia viene garantizando este derecho a nuestros jóvenes y estoy con John Filial Silva a quien le preguntamos ¿qué oferta se tiene para el 2021 para estos niños, niñas? Bueno Wendy, primero que todo saludar a todas las personas que se conectan y que son seguidores del lente regional, un informativo que llega oportunamente con la información hasta los hogares de cada uno de los florencianos, caqueteños y a nivel nacional. efectivamente el COVID-19 no debe ser una propuesta para no hacer actividad física ni actividad cultural, es por eso que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación en su marco y estrategia de descentralización cultural y deportiva hemos llegado a impactar a 1.200 niños en el año inmediatamente anterior, este año nuestra meta son 2.500 niños. ¿En qué áreas? En el área de danza, de teatro, música, artes, plásticas, pero también en el área del deporte, en fútbol, fútbol sala, vamos a tener patinaje, baloncesto, voleibol. Entonces, ¿qué deben de hacer las personas? Simplemente es, tan pronto salgamos y sacamos la oferta institucional que la vamos a lanzar por los diferentes medios locales de comunicación, vamos a armar grupos pilotos en cada una de las comunas y a esos grupos pilotos en cada comuna también vamos a hacer unos sectores independientes para tener grupos aproximadamente entre 20 y 30 niños guardando todo el distanciamiento y hacer las clases semipresenciales y también virtuales. Pero contarles también que nosotros estamos haciendo un proceso de articulación con la Universidad de la Amazonía para tener los practicantes de las diferentes licenciaturas en arte y las licenciaturas en educación física. Nosotros tenemos 20 instructores y queremos tener 40 con la Universidad de la Amazonía, entonces eso nos va a permitir poder llegar a mayor cobertura y tener la población tanto infantil, juvenil y adolescente concentrada y sacarlos un poco de lo que tiene que ver con el alto consumo de sustancias psicoactivas. Pero si yo quiero que mi hijo pertenezca a alguno de estos grupos, ¿qué debo hacer? Lo primero es que se acerque a la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación o buscarnos por nuestra página de internet en el Facebook, también tenemos unos links para que el padre que es el responsable nos dé toda la información y presentar la fotocopia de cédula del padre y del niño para hacer el registro y saber en qué sector de la ciudad se encuentra y decirle qué instructor es el que va a ir allá y en qué horario va a trabajar. Totalmente gratis. Sí, claro, todos los programas que realizamos desde la Administración Municipal Florencia Biodiversidad para Todos, que es extensión, no tiene costo alguno, son escuelas completamente gratuitas para poder vincular a los niños a los procesos tanto recreativos, deportivos y culturales de la capital. Bueno, pues ahí tenemos este espacio, este año que aún no habrá educación presencial y que seguramente su niño en casa pues estará esperando una oportunidad para hacer deporte, danza, teatro, en fin, alguna actividad extracurricular. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinion. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.